En este momento la verdad que fue una novedad para nosotros porque no sabíamos que este señor Milani estuvo en Tucumán cuando fue la desaparición de mi hijo y tampoco sabía que había estado en el batallón de ingenieros 141 de la Rioja en el tiempo de la represión pero bueno, en este momento hay testimonios que lo conocían y saben perfectamente que él estuvo por lo tanto sería uno de los responsables de la desaparición de mi hijo Por esta vinculación que se le hace a Milani con su hijo Ledo, ¿usted cree que él debería declarar también, digamos, aportar información? ¿Quién? Milani Y desde luego, ¿cómo no? Con todo lo que a él se lo acusa de que era conocer, que dice que mi hijo era asistente de Milani en Montero Eso nos enteramos nosotros estos días, nosotros no sabíamos nada de eso Por eso yo en, digamos, en la documentación, en las denuncias que presento, en la documentación, nunca lo mencioné a él porque yo sabía que el que lo sacó era el capitán Sanguinetti pero yo ignoraba que estaba este otro señor en Montero y que ha estado acá, también en el regimiento de acá No dejé un momento de buscarlo He viajado por tantas partes Lo he presentado en todos los organismos de derechos humanos En las tres comisiones, secretarías de derechos humanos de acá de la provincia Ante la OEA En el auge del Mundial 78 Ahí estábamos, porque mi hija en ese tiempo vivía en Buenos Aires Ahí estuvimos haciendo cola Para entregar la documentación ante la OEA No pude hacer la denuncia judicial por falta de testigo Que en este momento, gracias a Dios, parece que ya los hemos conseguido Parece que están O sea que ahora se reabre la causa Y bueno, y será la justicia la que se encargará del caso Lo que me interesa a mí es que se reabra la causa Lo que no queremos bajo ningún punto de vista es Que se utilice por fines políticos Ni partidarios Bajo ningún punto de vista Resulta que el 17 de junio es cuando Según las informaciones verbales que tengo de los soldados compañeros de él Es cuando lo hacen desaparecer Entonces, bueno, desde entonces Yo fui, como digo, a verlo Y desde entonces comencé la búsqueda Pero lo llevaron a propósito a mi entender Porque cuando yo, mientras yo estaba en ese terrible momento Que me tocó vivir Cuando yo volví acá, estaba mi marido solo Esos días le habíamos mandado una carta con un giro, con dinero Y ya viene y se le entregan a la carta a los del regimiento Por lo tanto, ellos sabían Como tenían contacto con los correos, con todo No la mandaron a la carta nunca Ellos la tuvieron acá Por eso cuando yo volví ya la tenía él a la carta acá Se podrán imaginar Es lo que fue para mí